Lourdes Enríquez Rosas, abogada y maestra en filosofía del derecho por la UNAM, consideró que las alianzas de los partidos políticos deben fortalecer los avances logrados en la Ciudad de México y en algunos estados en materia de despenalización del aborto y derechos sexuales reproductivos. Al participar en la charla Cuidar las vidas, práctica de mujeres, del ciclo, género y sus perspectivas, organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y la representación de la Universidad de Salamanca en México, la jurista señaló que en el discurso los aspirantes a la presidencia dejan ver que la mujer debe permanecer en el ámbito de lo doméstico y mantener esa figura de la madre, esposa, mujer casta y honesta. Es muy preocupante y las alianzas que se están dando sí son muy preocupantes y no hay salidas, todas las alianzas están amarrando los extremos. En la charla, que tuvo lugar en el marco de la conmemoración del Día Internacional, la profesora de Literatura y Estudios de Género, Lucía Melgar, criticó que se asegure que la mujer hoy en día está mejor porque podemos trabajar y cuidar nuestra casa. La doble jornada aplaudida y triple jornada con la cuestión del cuidado. Entonces, creo que estamos cayendo en una trampa y que las políticas públicas y algunas mujeres que están en el poder han contribuido también a esta trampa. Por otro lado, yo no creo ya en la paridad, el principio de la paridad me parece muy bien porque todo hombre y toda mujer tiene derecho a las mismas oportunidades, pero yo ya no creo en que porque vamos a tener 50% de mujeres en las cámaras, vamos a tener ninguna garantía de que nuestras causas van a estar defendidas porque precisamente con estas alianzas de las que están hablando mis compañeras, pues igual tengo una mujer que está en contra del aborto. En su oportunidad, la doctora en Salud Pública, Carla Flores, comentó que con las alianzas entre partidos no está claro dónde está la izquierda y la derecha. Un ejemplo muy claro son estos casos extremos de niñas de 12 y 13 años muriendo de parto en estados donde el aborto es legal en caso de violación y justo la violencia institucional es la que obstaculiza como todas las vías por las que una mujer o una niña o quien sea puede acceder a la interrupción legal del embarazo. Entonces es como muy importante poner atención en eso. Finalmente, Emanuela Borsachielo, investigadora feminista, presentó parte del documental Estuvimos vivas hasta cuando nos mataron. Antes de esto nunca había pedido ayuda. Yo digo que por eso a veces muchas mujeres no hacen sus denuncias, por miedo, porque no les hacen caso. Tengo miedo, no lo voy a negar. Pero lo que puede pasar, lo que tenga que pasar, que pase. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.